¿Qué es la integración perfecta de una tecnología? INDIVA es un concepto único y universal, la denominación de una empresa que también designa a un producto. Podemos definirla como la integración perfecta de una tecnología, un conocimiento y una aplicación práctica en beneficio de la salud y el bienestar humano y animal. A lo largo de más de 40 años, múltiples pacientes a nivel mundial se han beneficiado de sus efectos y sus acciones. Uno de los mejores reconocimientos como empresa es conocer cuándo los competidores se definen como soy común INDIVA. Eso es el reconocimiento implícito de la referencia que a nivel mundial ha llegado y ha conseguido nuestra tecnología.